El evento tuvo lugar en la terraza del Casino Orcelitano y a ese acto asistieron festeros, cargos e incluso el recién nombrado alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Era la recepción de Ángeles Vidal como Armengola 2015. Les ofrecemos unas imágenes con esos momentos de fiesta, de alegría que acompañaban a Ángeles Vidal porque era el día, su día, en el que oficialmente ella hacía esa recepción, quería estar acompañada de sus sedes más queridos y más cercanos porque a partir de ese momento ya es oficialmente Armengola de estas fiestas. Armengola de esta fiesta Armengola de esta fiesta